... Bien, pasamos al punto número 10, moción del Partido Socialista para la defensa de ciudadanos afectados por el impagamiento de la ciudadanía y las ayudas de la vivienda. Señora Secretaria, por favor. ... Por parte del Grupo Municipal Socialista se presenta moción a este pleno en virtud de la cual se propone que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, dotar de reconocimiento contable de la deuda contraída en concepto de ayudas para la adquisición, alquiler y rehabilitación de vivienda. Segundo, establecer un calendario de pagos razonable para abonar a los ciudadanos la cantidad deudada. Tercero, respetar el orden de presentación de las solicitudes al establecer el calendario de pagos. Cuarto, abonar dicha cantidad a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Y quinto, dar cuenta a la plataforma de afectados por el impago de las ayudas a la vivienda y a los grupos con representación parlamentaria en las Cortes Valencianas. Muchas gracias. Señor Andrés, ¿va a defenderla usted? ¿La va a defender usted? Pues con voy a ver. En esta moción, el Grupo Municipal Socialista solicitamos, que es dotar de reconocimiento contable, el deute contrat por las ayudas de adquisición, alquiler y rehabilitación de la vivienda. Al mismo tiempo, solicitamos que se establezca un calendario de pagamento raonable para que se abone esta cantidad a los ciudadanos. Tratamos de protegir el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Per tant, afegir que son un total de 230 milions d'euros, el que deu el Consell. Correspondent adquisición de vivienda, 137 milions. A joguer de vivienda, 3,5 milions. I a rehabilitación, 77 milions. Un total de 28 mil personas afectadas a la Comunidad valenciana y, en concret, 76 a Moncada. Resolucions pendentes de pagamento. Gràcies. Moltes gràcies per anar a Esquerra Unida. Gràcies. Bé, per allà, per el 2009, o millor dit, el Partit Popular va prometre les ajudes 2009-2012, més de 100 milions d'euros cada any, per ajudar al pla d'habitatge, per alquilers, vivenda nova i rehabilitació. Què passa? Que arriba un momentet en què el Partit Popular dona ajudes, però donar ajudes en un paper. És a dir, si tens opció a la subvenció, però realment els diners no es van aportar, o no se n'han aportat. Sols s'han pagat el 2 o el 4% del deute que se deu de pagar, perquè és deute a famílies. Són persones que en el seu dia van poder abastir-se a comprar-se una vivenda i comptaven en aquesta subvenció aprovada pel Consell. Cosa que després, a l'hora de la veritat, no sabem on estan els diners. Si se fa una partida pressupostària i després no se paga aquestes subvencions, què passa? Perquè per el camí es perden els diners, no acabem d'entendre. Perquè torna a repetir que va ser el Partit Popular qui va dir que ja ven més de 100 milions d'euros cada any, des del 2009 al 2012, d'ajuda a l'habitatge. Va ser el Partit Popular, no sé si va ser convenient, eleccions i tal, algo electoralista, deu de ser, no ho sabem. La plataforma d'afectats per les ajudes a la vivenda està ja més que farta. Més que farta perquè, com he dit, o si no ho dic ara, que no ho havia dit, s'han comptabilitzat més de 55 mil expedients, que són 55 mil famílies que no poden abastir-se a aquestes subvencions. És que el problema és que el Partit Popular diu que va fer un ventall de subvencions que realment després no les tenen. I són persones, no són mobles, són persones. Que n'hi haurà alguns que no podran pagar les hipoteques, que per cert dir que les hipoteques són abusives i els estan fent fora. Això és lamentable. Gràcies. Moltes gràcies per la banda de compromís. Per la banda de l'Europ Socialista. Ah, perdó, per la banda de l'Europ Popular. Perdó. Bé. Bona vesprada. En primer lloc, el que volia que quedara clar és que abans de començar este plenari, havíem fet una proposta de consens d'esta moció. Volia saber si es mantenia tal qual s'havia pactat, perquè estem d'acord en una sèrie de qüestions de les que hem dit, de les que s'arrepleguen dins d'esta moció. El Partit Popular, evidentment, és sensible a aquestes qüestions i també està en la línia de voler que se pague els deutes a les persones que ho necessiten o que tenen estos compromisos de pagament. Per tant, alguns desacords els recolzàvem literalment. En uns altres, simplement per arribar al consens, hem demanat unes modificacions i estaríem dispostos a votar a favor d'esta moció en els termes en els que havien quedat abans del plenari. Si és així, no? Sí, podries explicar-me-los així, no? Els acords són, en la seua literalitat, reproduir el punt 1 i 3, és a dir, dotar de reconeixement comptable al deute que se contrau en concepte d'ajudes per a l'adquisició, lloguer i rehabilitació de vivenda. El punt 3, igualment, respectar l'ordre de presentació de les sol·licituds a l'establir el calendari de pagaments. I en el punt 5, quedaria redactat, només que en la primera part, que seria donar compte a la plataforma d'afectats per a l'impagament de les ajudes a la vivenda i suprimir la resta. Aquesta mateixa moció es va presentar a la Diputació de València, va comptar en el recolzament unànim de tots els grups i representats, i el que volem és traslladar literalment aquesta moció a aquest Ajuntament, donat que estem els mateixos grups representats i que, ideològicament, estem d'acord. Si és així, la recolzaríem, si no, continuaríem el nostre argumentari. Bé, si és així, ens pareix correcte, sí que l'acceptaríem i, per tant, mostraríem la satisfacció del Grup Socialista per, no sé quantes vegades hem arribat a un acord en unanimitat, però comptar en l'apoy del Partit Popular per a seguir endavant i a dur endavant aquesta moció, doncs ens dona alegria. Gràcies. Jo entenc que s'aprova per unanimitat, com les qüestions de... El 2 i el 4 l'animino? Sí. I com donar compte a la plataforma d'afectats. Sí, per una qüestions d'ordre, el que sí que me gustaría, por favor, és que la señora secretària emitiera una certificació del Acuerdo del Pleno para que nosaltres sí que pudiéramos dar cuenta a nostres grupos parlamentaris con les qüestions que s'han aprobada. Sin ningún problema. Muchas gracias, grupos, por llegar al acuerdo. Bien, pasamos al punto número 11, moció de compromís per la recuperació del deute històric de l'Estat amb la comunitat valenciana acumulat per l'infrafinançament autonòmic durant el període 2002-2012. Señora secretària, por favor. A través d'aquesta moció es demanen els segons acords. Primer, l'Ajuntament de Moncada mostra el seu suport a la proposició de llei de la recuperació del deute històric de l'Estat amb la comunitat valenciana acumulat per l'infrafinançament autonòmic durant 2002-2012. Segon, l'Ajuntament de Moncada insta a les Corts Valencianes i al Consell que reclamen legislativament els 13.449 milions d'euros en concepte de deute històric de l'Estat espanyol cap a la comunitat valenciana acumulat per l'infrafinançament autonòmic durant el període 2002-2012. Tercer, l'Ajuntament de Moncada demana que per a la reclamació d'aquest deute es creï una comissió mista, Consell Corts Valencianes integrada pel conseller d'Hisenda i un representant de cada grup parlamentari de les Corts. Quart, l'Ajuntament de Moncada demana que el mecanisme de compensació del deute a les Arques Públiques Valencianes que serà objecte de la negociació amb el Ministeri d'Hisenda s'haurà de concretar abans de l'entrada en vigor del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes previst a la LOFCA. I cinquè, remetre la present moció i els seus acords al president de la Generalitat i als portaveus dels grups parlamentaris en les Corts Valencianes. Compte de compromís? Bona nit a tots i a tots. Crec que en aquesta moció també va haver d'acord. En un principi nosaltres hem estat parlant en els altres partits polítics i va haver-hi una parèixer que el punt segon i el punt quart se van a refondre i la proposta del Partit Popular era eliminar el primer punt i el tercer. En un principi era això. Aleshores nosaltres en un principi i també hem parlat en els altres partits polítics no tenia ni un convenient en arribar a aquest acord. Simplement, doncs, un poc a argumentar que el sistema de finançament de les comunitats o dels països que conformen l'estat espanyol pot ser de dues maneres. Una manera de finançament és el finançament foral en el que pertany el País Basc i Navarra i un altre és el finançament de les comunitats de regim comú en el que estem en la comunitat o el País Valencià. Però encara així des de les comunitats que mantenim aquest tipus de finançament n'hi ha molta disparitat. Aleshores les cols valencianes van encarregar a una comissió l'estudi de quina quantitat de deute tenia el govern central en la nostra comunitat en el nostre país valencià i se va establert que hi havia un dèficit de 13.449 millors d'euros. Aleshores hem calculat un poquet i hem dit si Montcada té 21.900 habitants pràcticament 22.000 habitants i se deute correspon a que ha un deute de 2.600 euros. A cada un de nosaltres es deuria el govern central 2.600 euros. Això ho hem juntat tot i suposa una quantitat de 56.940 euros sols per al poble de Montcada. Això suposa de les antigues pesetes 9.474 milions 18.840 pesetes. Així n'ha mirat si fem un poc de lieta de tants números però podríem dir que seria 4 vegades el pressupost anual que tenim. És a dir, en aquesta quantitat de diners durant tota una legislatura de 4 anys podríem tindre aquests diners per a poder utilitzar-los en el que cadascú se considera en el que el poble voler. Nosaltres com a compromís primer sobretot farem una consulta popular perquè nosaltres creuem construiríem un auditori, construiríem una nova escola pública d'infantil de 0 a 3 anys, ficaríem en funcionament l'aula de respiro del centre Laia, ampliaríem la partida del servei social, dotaríem de pressupost del pla d'igualtat entre homes i dones, potenciaríem més els veïns juvenils, augmentaríem les subvencions a les entitats culturals, pagaríem més dels treballadors del centre especial d'empleo, pagaríem més dels dels proveïdors, dotaríem el centre de salut d'un vehicle per assistir a les urgències i entre altres coses faríem un carril bici, un espai obert on poden estar les famílies. Imagina que cada partit polític en aquests diners tindria unes prioritats, nosaltres hem comentat les nostres i res més. En un principi nosaltres ja parlaríem en el nostre torte de paraula. Moltes gràcies per la banda d'Esquerra Unida. Gràcies. Bé, com suposadament harem arribat tots a un acord, doncs en principi diguem, vaig a fer una barreja de l'exposició que portàvem nosaltres, el nostre grup Esquerra Unida. Com bé de la companya porta veu de compromís, el Govern Central deu al País Valencià 13.449 millors d'euros. Aquesta quantitat ha sigut determinada per la Comissió d'Esperts de les Corts Valencianes i per el Consell d'Economia del Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana. És a dir, que sí o sí tots els grups hem d'estar d'acord. El País Valencià té una llengua, malgrat no la podem escoltar ni en la televisió ni en la ràdio. El País Valencià té una història, malgrat de vegades tinguem problemes de recordar-la. El País Valencià té una cultura, malgrat se la ignora. Com que vivim en una societat, vaig a dir, consumista, tot això costa de diners. Però, sobretot, el País Valencià té unes necessitats en finançament, en sanitat i en finançament en educació i pareixer que el Partit Popular doncs, hasta dia d'avui no s'havia adonat. Ja fa vora més d'un any, aproximadament, el 25 d'abril del 2013, a l'escorx, Marc LaSant, la portaveu d'Esquerra Unida, li va demanar al senyor Fabra que demanés els diners que ens ha deutat el senyor Rajoy i canviés el sistema de finançament. Això se va demanar fa un any. És cert que si després d'un any el Partit Popular entén que ja hauria de ser l'hora, perfecte. El senyor Fabra digue que no. El senyor Fabra digue que ahora que estamos en época de crisis no vamos a pedir la deuda histórica. Ho dic en castellà perquè el senyor Fabra el ús del valencià no el té. Doncs, si el mateix president de la Generalitat no vol demanar o en el seu dia no vol demanar el que ens ha deutat 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 no me ha de fer ixina. Ho ha dit el senyor Fabra no ho he dit jo. No acabem d'entendre com el president del país valencià diu que no vamos a pedir a Rajoy la deuda histórica. Fa un any el senyor Fabra no té ninguna credibilitat. Ara, això sí, fa unes setmanes el president Fabra va reunir-se pres i correguent amb el president dels Balears José Ramon Bauzà i la Valbis Valcàrcel dient que la Comunitat Valenciana necessitava una reforma del sistema financiero. Si ja ho han dit fa un any. Vostès donen compte que clar, com anem a votar tots a favor estic fent una barreja del que portava. mire, saben vostès altres presidents i no és que siga de la meua corda precisament el president d'Extremadura José Antonio Monago xatervixi demanar-li al govern que afrontés el seu deus de històric i el senyor Fabra no. És que no acabem d'entendre que cal que una raó d'altra atravegase presenten les formalitzats en el escorch i al final diga que no. No ho entenem. No ho entenem. El senyor Fabra és una titella del senyor Rajoy. Les seves polítiques són erràtiques. És un president esgotat que no oferix ni una sola mesura per atraurens de la crisi. Perquè jo encara no hauria sentit fer-li la formalitat que en este cas anem a fer tots. Jo encara ho he vist votar en el escorch. Gràcies. Moltes gràcies. Són de l'Ub socialista, senyora Andrés. Sí, nosaltres lògicamente apoyaremos esta moció. No sé el éxito que puede tener aunque todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana o del país pidieran respaldar esta moción para que cada comunidad autónoma recuperara su deuda histórica, pues no sé las posibilidades que tendría. Ojalá también pues yo quisiera que lo que ha dicho la señora Novera, la compañera, que ojalá reconocieran esta deuda histórica de 13.000 millones y que le dieran al Ayuntamiento de Moncada lo que correspondería por el número de habitantes. Suponiendo que se diera el dúo que llegara ni un euro aquí al pueblo de Moncada porque con 30.000 millones que se deben en la Generalitat pues supongo que se tendría que hacer para eso. Yo lo que sí que pienso es que esto es un tema muy complejo porque se tienen que poner de acuerdo 17 comunidades autónomas, cada uno defiende sus intereses y lógicamente pues el posicionamiento político del gobierno o del color político que tienen más comunidades autónomas pues prima. Aunque también creo que a la hora de defender el territorio y defender el dinero que le corresponde a cada uno pues cada uno tira para casa. Lo que sí es cierto es que hay comunidades que se han visto recompensadas en los últimos años porque se han tenido en cuenta una serie de criterios como la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población y la comunidad valenciana pues se ha visto muy perjudicada porque no se ha tenido en cuenta el criterio que a nosotros más nos beneficia por decirlo de alguna manera que es el criterio poblacional. Pero bien, bienvenida sea esta moción y sobre todo la buena intención de todos los grupos por defender los intereses de nuestra comunidad que a buen seguro pues tiene otros contrincantes que hasta el momento han tenido más fuerza en su posicionamiento en las cortes españolas y también delante del gobierno de Madrid y por eso han salido otro tipo de criterios que han beneficiado más a otras comunidades que a la nuestra. Señor Jiménez. Muchas gracias. Es una moción consensuada y por tanto pues tampoco volen hacer mucha sangre. Simplemente volen decir que el Partido Popular es predecible porque dice lo mismo siempre y por tanto se sabe lo que vamos a votar. Nosotros cuando estábamos en la oposición reivindicamos un financiamiento justo y ahora que estamos gobernando reivindiquemos un financiamiento justo. Y a lo mejor el presidente del país valenciano reivindica lo que usted vol porque yo eso no lo conec porque el presidente de la comunidad valenciana sí que lo hace y lo hace porque además rep las críticas de otros presidents autonómicos que consideren que lo que está reivindicando es excepcionalmente beneficiosos para la comunidad valenciana a lo mejor no para el país valenciano pero sí para la comunidad valenciana y no tan beneficiosos para aquel que el critica. Por tanto el presidente Fabra está haciendo lo que tiene que hacer está reivindicando no hace falta hacer el megáfono para reivindicarlo simplemente se puede sentar en el presidente del gobierno e intentar convencer que esa reivindicación es justa y que los criterios son justos y además en la comunidad valenciana no sé si en el país valenciano hay una provincia sencera una diputación que se llama la Diputación de Valencia y un grupo político que se llama un grupo popular que ha recolzado este financiamiento y en la comunidad valenciana no sé si en el país valenciano n'hi ha un municipi que se diu Moncà on n'hi ha un grup popular que va a recolzar de ese deute histórico que todos estén d'acord en que serán los dinos que siguen pero los que nos toquen los volem y eso lo decimos en la oposición y lo decimos en el gobierno porque son previsibles no como nosotros que cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando están en el gobierno una otra coherencia es lo que se demana siempre en política gracias muchas gracias para un interés señor sí gracias gracias bueno disculpa señor Jimeno es que parlen de la comunidad valenciana no hay ningún problema no hay ningún problema el defecto de forma no nos tiene que dur o sea digan que no tenemos que arribar al mateix port anemos a votar sí todos a que se nos pague el deute de la comunidad valenciana perfecte pero anemos a ver ahora si ya nos recordamos a ver a ver a ver los diputados del Partido Popular valenciano a Madrid ¿vale? votaron en contra de la mejora del financiamiento ¿qué está diciendo usted que está diciendo usted que el Partido Popular lo apoya? no 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 puede ser si en Madrid voten una cosa y después diuen una otra de esa coherencia que dice usted no acaba de entrar ¿vale? yo sí que he escoltado como le dice usted sí el señor Rus sí que le he escoltado que se ha faltado también de demanar el deute que es pertoca muy bien algo fará bien este señor muy bien ¿vale? el 10 de desembre del 2013 el Consejo pergué novamente la oportunidad de reclamar un cambio de model de financiamiento económico y el deute histórico al Consejo Político Fiscal y Financiero el 10 de desembre señor Jimeno el 10 de desembre ahí ¿por qué no votarán a favor? ¿por qué no votarán a favor? es que eso es de perugullo es de perugullo que se sol dir o sea Fabra va a parar en el señor el señor el señor el señor el deute es que el deute es que lo tiene muy fácil ¿por qué no lo hace? porque como ha dicho antes o podría haber el hecho que son 13.449 millones de euros 13.449 millones de euros que se se deuta porque no el demana el señor Fabra presidente ¿por qué no el demana? faig-li vostè la pregunta si el veu faig-li la pregunta clarament ¿por qué? si fa com ha repetit perquè diu vostè que que són coherents i diuen el que fan no el deno de desembre del 2013 el consell pagué novament l'oportunitat de reclamar un canvi de model de finançament en el consell polític fiscal i financier no en el bar per tant no no entenem que sí que n'hi ha cordes que volen demanar però realment qui ho ha de demanar no ho demana gràcies molt gràcies per tant sí Andrés bien solamente por dejar constancia porque es que si no después cuando se dice no como otros pues yo quiero dejar constancia de esta intervención con un poco más de para que usted lo pueda comprobar ha habido cuatro programas cuatro modelos de financiación uno del 92 al 96 aprobado por el Partido Popular y por todas las comunidades autónomas a excepción de Canarias otro del 97 al 2001 que votaron en contra Cataluña Andalucía Castilla La Mancha Ceuta y Melilla otro aprobado en el año 2002 al 2009 en el que ninguna comunidad autónoma votó en contra y otra del 2009 al 2013 estos son los cuatro modelos de financiación que también fue ratificado por todas las comunidades autónomas es decir el partido todas las comunidades autónomas el Partido Popular gobierna aquí desde hace 22 años como todos sabemos bien pues en todas las ocasiones ha votado a favor en los cuatro modelos de financiación aunque después en la prensa han dicho que estaban en contra y tal la votación siempre ha sido a favor porque hay un consejo interterritorial de comunidades autónomas donde se llega a acuerdos para poder llevar después adelante los sistemas de financiación bien cuando estaba gobernando el Partido Socialista con Zapatero el Partido Popular exigió 22 veces financiación en las Cortes Valencianas el Partido Socialista Compromís Bloco Compromís y Esquerra Unida siempre votaron a favor y 33 veces presentó el Partido Socialista una propuesta de mejora de la financiación en las Cortes Valencianas pues bien no llevaron ni una sola vez esa propuesta a Madrid lo votan aquí pero no llevan a Madrid entonces lleva la propuesta el Partido Socialista se retira dos veces del orden del día una porque dicen que el pleno coincide con el 9 de octubre que era fiesta aquí en la comunidad y entonces el señor Cotino solicita la retirada y otra porque coincide con no sé qué otra fiesta finalmente ya han presentado una propuesta en las Cortes Valencianas en fecha 19 del 2014 hace unos nada en la que ya definitivamente retiran la propuesta de que se mejore la financiación a propuesta del presidente de la comunidad valenciana del señor Fabra también se ha presentado por parte de otros grupos entre los cuales incluye el Partido Socialista una reforma de la adicional primera del Estatuto de la Autonomía en la que se diga que se tenga en cuenta la financiación en función del número de habitantes que tenga una comunidad autónoma nos la retiran las Cortes gobernadas por el Partido Popular el día 12 del 4 del 2011 volvieron a retirar otra vez el 10 del 4 del 2012 volvieron a retirar otra vez el 10 del 9 del 2013 y así todas las propuestas que han ido de financiación yo señor Jimeno si quiere le dejo todo el dossier no tengo ningún inconveniente en donde están y además usted puede acudir a las actas de las Cortes Valencianas no es cierto lo que usted ha dicho en el tema de la financiación aquí en la comunidad valenciana en las Cortes se han llegado acuerdos donde se han paralizado en Madrid y ¿sabe por qué? porque ustedes tienen una presión tienen la presión de que hay otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no quieren el criterio de población que nosotros queremos y mientras nosotros no tengamos más fuerza que Castilla-La Mancha que Castilla-León que Galicia que Extremadura y Cantabria otras comunidades autónomas en las que sí que les interesa ese tipo de criterios pues lógicamente no prosperará y es complicado yo creo que es complicado hacer demagogia con ese tema me parece un insulto a la inteligencia porque estuviera gobernando quien estuviera gobernando pues yo que sé el BNGA supongo que defenderá que quiere la dispersión el criterio de la dispersión pero en fin usted puede decir lo que quiera yo le he dado números le he dado datos y pienso que no es justo tampoco que usted diga eso no es justo señor primero y por eso como el presidente de la Generalitat no volferrer no vol defender un criterio poblacional que beneficiar normalmente se suele interrumpir más por eso siga señor Jiménez y por eso después tampoco dicen otros presidentes de comunidades autónomas a criticar al señor Fabra para defender lo que hay que defender porque no está haciendo nada porque no pero una cosa es ir en políticas de pancartas y eso n'hi ha algunos que saben mucho y otros de despachos que es donde se tienen que hacer las cosas pero después portarles legalmente donde tienen que tocar la política de pancarta vale para lo que vale lo que queremos al final es tener las conversas las propuestas los proyectos para que al final lleguen los dinero si ustedes creen que es en la pancarta y en el insult conseguirse las cosas este grupo no lo creo a eso y por tanto y por tanto señor Conejero n'hi ha formas y formas ustedes defen unes nosotros unes altres y por tanto en que esta propuesta venga de donde venga nos da igual la vamos a recolzar y en la Diputación y en este ayuntamiento y en otros muchos ayuntamientos de la nuestra comunidad gracias voles a decir si es para tancar si no no era yo por la mente en lo que se ha convertido al final en la en la en el en el bat pero señor Jimeno que le pregunten a la mona para que servicen las pancartas que lo diguen a la María Blanca para que servicen las manifestaciones la política es eso la política no es lo que hacemos aquí es una clase de política y creo que la política importante es la que hace la gente que se maneja y se baña que desgraciadamente tienen que manejarse por unos derechos que en teoría nosotros como representantes tenemos que defender y al final tenemos que tornarse a manifestar para que los que han elegido el derecho de hacer una política correcta y pienso que el derecho a manifestarse y a dar pancartas es una cosa de derecho constitucional y a quien no le agrada pues no sé que no vaya pero que no no dejemos de criticar las personas que ejercicen el derecho de manifestación y desgraciadamente pues el país está como está y aunque que estamos frente a la gente y cada vuelta a la gente más a la gente la gente encara tiene moral y ganas de ir al carrer y demanar a crits que nos escoltemos porque la gente que está colocándose en las pancartas se les está diciendo escoltamos eso no está bien ni estamos contentos en cómo están haciendo las cosas y como desgraciadamente a lo mejor no tenemos una otra manera de hacerlo porque la página web no es una manera muy directa de hacer las cosas yo conozco que en la página web de la Junta que parece que está funcionando también como está funcionando y ahora no hay respuestas de gente de hace seis meses que están por contestar pero a lo mejor la gente considera que han tenido una pancarta a no sé a qué lugar porque concretamente no sé de qué es lo que se están tirando en cara de si la madre de uno o si la madre de la otra que creo que las madres están en casa tranquilas es mejor porque parece una falta de respeto pero es que en este pleno usted por qué acusa sin setor ni son pero si me gusta diguente a la cara pero por favor ya estará bien yo simplemente dir que la gente del mateix dret de manifestarse de la democracia y otra cosa es clavarse en las familias de uno o llamar y adres a estos concechales eso es otra cosa yo estoy de lo que dice moción del partido socialista para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local señora secretaria por favor por parte del grupo municipal socialista se presenta se eleva moción a este pleno en la que se proponen la adopción de los siguientes acuerdos primero iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la ley 27.2013 de 27 de diciembre de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local BOE número 312 de 13 de diciembre de 2013 de acuerdo al texto que se adjunta según lo señalado en los artículos 75 bis y siguientes de la ley orgánica 2 barra 79 de 3 de octubre del tribunal constitucional segundo a tal efecto solicitar dictamen del consejo de estado conforme a lo establecido en el artículo 75 ter 3 de la ley orgánica 2 barra 1979 de 3 de octubre del tribunal constitucional por conducto del ministerio de hacienda y administraciones públicas a petición de la entidad local de mayor población así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria y tercero facultar y encomendar al alcalde y alcaldesa para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la procuradora doña Virginia Aragón Segura colegiada número 1040 del ilustre colegio de procuradores de Madrid para que en nombre y representación del ayuntamiento de Moncada de forma solidaria e indistinta interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 27.2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución muchas gracias pero el uso de la lista defenderá señora Verdeyer buenas noches a todos y a todas el partido socialista presenta esta moción para que el ayuntamiento de Moncada adopte un acuerdo en defensa de la autonomía local contra determinados un acuerdo en defensa de la autonomía local contra determinados artículos de la reforma de la ley de régimen local este es un procedimiento al amparo de la ley orgánica del tribunal constitucional es un procedimiento excepcional y se pide al consejo de estado como órgano asesor del estado un dictamen en definitiva que se valore que se valore porque porque esta reforma es contraria a lo que debe ser la administración local niega los municipios la autonomía política y suficiencia financiera imposibilitando un servicio ciudadano democrático y de calidad y supone un atentado a la autonomía local se trata de una involución del régimen local una agresión a los servicios de proximidad que tendrá como consecuencias sociales desigualdades en los ciudadanos y ciudadanas en función del pueblo en el que vivan cierre de servicios públicos que afectará a los vecinos y vecinas así como al empleo público la reforma local es recentralizadora e invasora de competencias autonómicas y contraviene la carta europea de la autonomía local ratificada por España en 1988 en el artículo 25 las competencias propias de los municipios con la reforma se han caído en la lista algunas como la defensa de los usuarios y consumidores la participación en la gestión de la atención primaria en salud la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social sustituida por la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo y exclusión social se reformula la competencia municipal en materia educativa y se va a limitar a participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las comunidades educativas correspondientes en la obtención de solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes conservación mantenimiento y vigilancia de edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil primaria o especial por ello en aras a la responsabilidad que tenemos como ayuntamiento y como administración más próxima a la ciudadanía debemos defender la autonomía local aprobando esta moción para frenar esta contrarreforma local gracias 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 el proyecto de reforma de las administraciones locales que nosotros anomenamos ley contra ajuntamientos es la muerte anunciada de miles de municipios a la estat espanyol en estos momentos en la crisis que la crisis está generando verdaderos drames en el país con más de 6 miliós de aturados y una gran demanda de servicios sociales resulta que el gobierno central modifica la ley de las entidades locales para reducir competencias y proximidad a los ajuntamientos que presenten estos servicios también modifiquen otras leyes como la ley de las entidades locales el estatuto de la empleada pública es a dir que el estat no compta para las comunidades autónomas ni los ajuntamientos y a más a más modifica la constitución española es van intervindre ajuntamientos y disolver entidades menores a la vegada que es potencien que es potencien les diputaciones tornant a la figura d'antany del gobernador provincial la reforma va afectar a tots els municipis en mayor o menor presura en dependencia dels habitants dels municipis pero las competencias que se eliminen son importantísimes sanitat educació serveis socials mitjambient casi res el ministeri va establir quins són els costos mitjans que té que valdre el servei que es té que prestar a la ciutadania i si no es compleixen en municipis menors de 5.000 habitants i en menor mesura es de 20.000 habitants esos servicios si seran obligatoris es van a prestar a través de diputacions provincials i si són uns que s'apliquen en ajuntaments dins de la política d'atenció a la ciutadà sense ser obligatòries poden arribar a desaparèixer és a dir el ministeri posarà preus estàndard i si la diputació no es pot prestar directament es privatizaran pujant clarament els preus d'aquests serveis i apagar qui el poble és una solució que vostès presenten nosaltres no la compartim per exemple no són obligatoris accions culturals ludoteques conservatoris ajudes a domicili però aquests serveis s'hauran de privatitzar si no són possibles per part de l'Ajuntament el govern argumenta aquesta llei és per reduir costos i és per reduir poder local perquè eliminen competències als Ajuntaments i no serem agarrar o estalviar res anem a fer diguem un exercici matemàtic val a veure si vostès o en este cas vostès en el Jimeno que va a defendre la moció me'l pot explicar a veure si les escoles infantils el 33% de diners es posa a l'Estat el altre 33% es posa a la Generalitat o les comunitats autònomes en este cas i el altre 33% el posa a l'Ajuntament o els Ajuntaments si el 33% no el va pagar l'Ajuntament i si el 33% qui el va pagar les comunitats autònomes que tenen dèficit no ho entenem no ho entenem a veure si vostè ens pot explicar gràcies moltes gràcies el van de compromís si nosaltres no anem a fer l'exposició de motius que teníem perquè seria repetir la de Maribel i la de Vicent del Partit Socialista i d'Esquerra Unida simplement t'afetxerai que nosaltres vam en esta llei un amagatari es dona la sensació que amaga una privatització de tots aquests aspectes que hem estat dient que anem a tindre menys competències en els ajuntaments con les guarderies les escoles esportives les escoles municipals les escoles a domicili i els serveis socials etcètera i possiblement acabarem acabaran sent dutes per a algunes empreses que la Diputació considera és la sensació que ens dona i finalment dir que per a eixer que hi ha 3.500 ajuntaments a dirixer al recolzament d'esta autonomia local i esperem que al final d'esta moció siga amb 3.501 ajuntament gràcies moltes gràcies senyor Jimeno sí moltes gràcies bé aquesta llei el que perseguís com a objectius generals és que n'hi ha que una sola administració per a cada competència i que no se multipliquen eliminar les duplicitats que no es gasta més del que s'ingressa que crec que ahir podem estar tots d'acord que es paguen els proveedors en temps i forma i que els ajuntaments garantixen les necessitats bàsiques no s'està privatitzant res no s'està externalitzant res perquè els servis socials la educació i els altres servis sanitaris etc que s'han dit l'únic que tenen és un traspàs competencial és a dir o donarà una administració o donarà una altra el que no era assumible era que n'hi haguen ajuntaments que se preocuparan de tindre per exemple una piscina en este poble en el del costat i no se presten els servis socials o no n'hi hagueren diners suficients per a aquestes qüestions el que s'està delimitant molt clarament és quina competència bàsica té cada municipi quins servis necessàriament ha de portar i només si garantís que aquests servis són sostenibles se poden pagar i se poden dur se podran donar més servis no podem intentar arribar més enllà del que els diners ens dona però això no vol dir que se deixen de prestar servis sinó que se van donar bé per la pròpia administració local o per altres administracions per a diputació per a conselleria en la reforma prevaleix el dret administratiu la llei de contracte del sector públic i l'estatut bàsic de l'empleat públic per damunt d'altres qüestions privatitzadores que vostès han anomenat així però és que a més s'ha dit així que hem imposat aquesta llei la reforma local s'ha tramitat en la transparència i el diàleg que tocava la tramitació del projecte ha sigut destacada pel Consell d'Estat en la que a més la seva publicació per generar el conegiment s'ha donat a audiència a les comunitats autònomes a les entitats locals a través de la Comissió Nacional de l'Administració Local a més de les Corts Generals on a part del vot del grup popular ha tingut el recolzament del grup basc i una part del grup mist nosaltres des d'un inici en la pròpia comissió ja diguen que estàvem en contra de esta moció votarem en contra ja directamente i és per això que nosaltres normalment no votem en contra ja està sino que anem a fer una esmena a la totalitat i per tant passe a la lectura de la esmena que anem a fer respecte a la moció que exporta en este tema el pasado 19 de diciembre de 2013 se aprobó en las Cortes Generales la Ley 27-2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado del día 30 entró en vigor el 31 de diciembre de 2013 este texto legal pretende subir al reto de promover un nuevo modelo de Administración Local en el que se garantice la prestación de servicios públicos y calidad a los ciudadanos bajo parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera marco de referencia derivado del artículo 135 de la Constitución Española que debe inspirar el actuar de todas las Administraciones públicas y entre ellas el de las corporaciones locales para ello la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local lleva a cabo diferentes modificaciones del régimen local que persiguen los siguientes objetivos clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las de otras Administraciones públicas de manera que se eviten los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones públicas existentes hasta ahora racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia estabilidad y sostenibilidad financiera fortaleciendo el papel de las Diputaciones Provinciales a fin de generar un modelo de cooperación interterritorial que valore y actualice el papel del municipalismo al tiempo que garantice una prestación adecuada de servicios y la financiación de los mismos garantizar un control financiero y presupuestario acorde con las exigencias de un buen gobierno propias de una democracia desarrollada favorecer la iniciativa económica como elemento de impulso a la recuperación de la actividad económica del país y observando los necesarios requisitos de transparencia e información pública al ciudadano en línea con los postulados derivados del derecho de la Unión Europea el desarrollo de las potencialidades que ofrece el nuevo marco legal constituye la responsabilidad de los gobiernos y administraciones locales como poderes públicos las corporaciones locales somos las protagonistas e impulsoras de este cambio en el que partiendo del nivel alcanzado en la prestación de la cartera de servicios y en nuestro papel de dinamizadores de la vida económica y social el reto estriba en realizar estas actuaciones con una óptima gestión de los recursos públicos circunstancia que no permitirá seguir avanzando en nuestras tareas que nos permitirá seguir avanzando en nuestras tareas por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Popular propone para su aprobación los siguientes acuerdos primero manifestar nuestra defensa y apoyo a la ley 27.2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local en la medida que se comparten plenamente los objetivos de la misma segundo asumir el reto de la implementación de las medidas contempladas en la ley 27.2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local con el fin de transformarnos en el nuevo modelo de administración que diseña y tercero garantizar a nuestros ciudadanos un modelo de sociedad del bienestar que consolide organice y actualice la prestación de unos servicios de calidad con independencia de su lugar de residencia así es una cuestión de orden señor alcalde yo le pediría por favor al Partido Popular que hiciera el mismo esfuerzo que hacemos el resto de los grupos por presentar las mociones que se disponga porque es que es imposible pronunciarse con lo que ha dicho entonces con todo el respeto probablemente hubiéramos podido apoyar lo que ha leído el portavoz del Partido Popular pero es imposible que nos hayamos quedado con nada queremos tener el mismo tiempo que nosotros les damos a ustedes con todos los respetos cuando vayan a votar ustedes la enmienda a la totalidad creo que lo ha presentado como una enmienda a la totalidad a nuestra propuesta que creo que merece todo el respeto insisto con todo el respeto abandonaremos el pleno si lo que me ha comentado el portavoz yo creo que es lógico si quieren ustedes consensuarla se puede dejar encima de la mesa y al próximo pleno se puede consensuar queremos que se debata nuestra moción insisto señor alcalde con todo el respeto una cosa es introducir un párrafo introducir dos líneas que se nos avise previamente pero el testamento que ha leído el señor portavoz sin que hayamos podido ni siquiera ver el documento por favor esto es que yo creo que ya es un tema serio porque es que estamos hablando de asuntos importantes entonces creo que tenemos el mismo derecho que tienen ustedes que les presentemos con tiempo y forma diez días antes del pleno si no no se nos acepta se nos vota en contra la urgencia y ahora que nos hayan venido con un tema de estos que para mí para mí tiene trascendencia me parece que ya raya la provocación entonces yo señor alcalde en serio ni quiero votar a favor ni en contra ni abstenerme mi grupo abandonará el pleno si ustedes quieren votar yo lo que le propongo es que nos den la oportunidad del derecho a defender la moción que hemos presentado como corresponde y si ustedes quieren presentar otra en el pleno siguiente no tenemos ningún tipo de problema en debatirla pero por favor déjanos que por lo menos en esto tengamos oportunidad ya le digo no debemos ni abstenernos ni votar en contra de lo que ustedes han presentado he oído algunas cosas que me han parecido razonables pero me gustaría verla con detenimiento y creo que es lo justo creo que es lo correcto lo que han hecho ustedes a mí me parece que no tiene ningún sentido bien yo creo que la ley establece claramente que las enmiendas a la totalidad están dentro del debate perfectamente yo creo que nosotros hemos sido respetuosos con su intervención y no vamos a votar su moción además ni siquiera esperamos a consensuar sino en el propio seno de la comisión definitivamente la votamos en contra porque ustedes lo único que quieren es sumar los recursos para ir al tribunal constitucional cosa que nosotros no vamos a amparar porque no estamos de acuerdo entonces nosotros vamos a continuar con la enmienda de la totalidad según me manifiesta el portavoz le daremos una copia de la moción para que ustedes puedan estudiar pero vamos a mantener si ustedes quieren ausentarse del pleno y con eso ven correcto la forma de actuar frente al portavoz del grupo popular ustedes hagan lo que crean yo creo que por respeto al debate y en las normas que se efectúan cualquier pleno hay una moción a la totalidad de su moción y lógicamente defendiendo lo que ha hecho el gobierno de España y lo que ha hecho nuestro grupo parlamentario y lo que ha hecho el presidente de la federación española de lo cual doy fe en este caso como representante de la diputación que estoy en el seno del consejo territorial de la federación española de municipios y provincias creo que es respetuoso y está dentro de la normativa poder hacer una moción a la totalidad por lo tanto procedemos a votar la moción y posteriormente a votar la enmienda ¿está usted en el último turno? sí volvemos a no hace falta que me lo diga ya lo sé estamos en el segundo turno de intervenciones para cerrar el debate sí no sé si va a añadir algo de lo que ha dicho la señora Andrés o directamente sí vale bueno yo voy a seguir con mi moción pero esto no es un mero traspaso de competencias porque la verdad es que la Generalitat como bien se ha dicho antes llevan gobernando 22 años y ustedes han hecho una mala gestión están hablando ahora en cuanto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias usted bueno está y votaron a favor de que siempre se ha apoyado por todos los grupos políticos a favor de las competencias del municipalismo pero bueno no de la moción no de esta moción no indudablemente y como se va a hacer cargo la Generalitat si tiene deuda con todos los ayuntamientos de prestar los servicios tampoco lo sé pero bueno yo continúo en que por ejemplo en materia de salud desde la entrada en vigor de esta ley asumirán la titularidad de las competencias y se preverán como propias del municipio las relativas a la participación en la gestión y atención primaria de salud por ejemplo el desarrollo de programas de salud pública de promoción de la salud la salud de mayores el apoyo de asociaciones de salud vinculadas a diferentes síndromes y enfermedades no sé qué va a pasar con la UPC indudablemente la comunidad autónoma podrá delegar competencias pero bueno si las delega tendrá que cubrirlas económicamente en materia de servicios sociales la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social será asumida por la comunidad autónoma el 31 de diciembre de 2015 sin prejuicio de que dichas competencias se deleguen no obstante en las comunidades autónomas pero la comunidad autónoma no prevé un incremento de las partidas económicas para ello entonces no sé cómo lo va a realizar por lo que cabe pensar que tanto las prestaciones como los servicios no estarán definidas como derechos subjetivos sólo se van a ofrecer los servicios sociales en la medida que hay remanente presupuestario si no hay remanente presupuestario no se podrán prestar por tanto todo esto apunta a una posible privatización de los servicios sociales mire el municipalismo es una de las señas de identidad del sistema público de servicios sociales por lo que viene por lo que tiene en cuanto a la cercanía y proximidad a las necesidades sociales de los ciudadanos y ciudadanas asimismo también es verdad que en materia educativa las comunidades autónomas asumirán la totalidad de las competencias que hasta ahora se prevén como propias del municipio con el correspondiente traspaso de medios económicos materiales y personales esto significa que los centros de educación infantil como la rambleta la EPA el conservatorio el gabinete psicopedagógico que ya han pasado a ser competencias impropias a partir del día 31 del 12 de 2013 esto supone que si no se cumplen los requisitos de suficiencia económica se perderán las competencias está todo bastante farragoso está en el aire nos están tutelando no sé por qué no se fían de los ayuntamientos la mayoría los están gobernando ustedes y sin embargo están quitando las competencias muchas gracias a los hermanos que lo unieron gracias vean vamos a rebundar en lo que ha dicho la compañía pero es que si China fíjense fixen-se si com ha dit la compañía Sassó farragoso y estrany que el alcalde va a tindre menys competencias menys competencias que el senyor Interventor el senyor Interventor tindrá més facultat i potestat económica que mai o sea serà el funcionari tecnócrata al servei del Ministeri d'Hicenda pero es que será así el senyor Interventor de una que a UPA vostè dice que se va a favorir el 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 treball públic no això no es cert senyor Jimeno no es cert no es cert es va a favorir la iniciativa privada i això significa que es va a perdre el treball públic com va a pasar o està pasando en la educación en la sanitar i en los servicios sociales ¿Por qué? Porque se trastoca o se cambia el estatuto de la empleada pública, solo exige el de la empleada pública. No entenemos nosotros porque usted dice que se va a forciar, que se va a aumentar, no entenemos. Por ejemplo, y torne a fijar un otro ejemplo, que de antes seguro que se le ha quedado en el tintero, señor primero. Una biblioteca o un conservatorio de música nunca va a ser rentable económicamente, nunca. Pero hay que prestar estos servicios, hay que prestarlos. En esta nueva ley parece ser que no, que no. Una de nuestras alegaciones, que antes se han dicho el presupuesto, era la participación ciudadana. Ahora ya no hay, ahora ya sí que no hay. Si ya prácticamente los alcaldes no van a regir lo que regirán, la ciudad nunca. Una de esas excusas para posar esta ley es la famosa frase del pago a la deuda. Ese ahí, el pago a la deuda. Claro, y después nosotros nos fijamos y decimos, si el deute que tiene el Estado por parte de los ayuntamientos es mínimo, es el 4%, pero en realidad es el 4%. Por lo tanto, el concertatge de la ley de la administración estatal es superior a los ayuntamientos. No entenemos por qué se tiene que castigar los ayuntamientos. Esta ley es una maniobra completamente de la Troika, que es imposada por la Troika. Con esta ley corre per ir los servicios públicos municipales, como ha dicho la compañía. La atención a las personas mayores y dependientes, las escuelas infantiles, los centros de adultos, el mantenimiento de los colegios y las instalaciones deportivas y educativas, el trabajo público, los servicios públicos, las iniciativas culturales y deportivas y la promoción de vivienda social. Todo esto que ustedes, digan, pasen por el lado. Las conclusiones a las acciones del Partido Popular son englobando reforma laboral, que aumenta el atur, rescaten los bancos y esto se tiran las familias al carrer, retallan en sanitario, con pagamento farmacéutico, reforma educativa, que aprofiten para mejorar las personas que tienen dinero, y es que no, al final, mala obra barata. Todo esto hace que estiguen acabando en los nuestros derechos. El Partido Popular va acabar en los nuestros derechos. Muchas gracias. ¿Pregunta de compromiso? Sí, nosotros simplemente comentar que un poco la justificación que da el señor Jiménez es que en esta ley se va a controlar más a los políticos que estén en los ayuntamientos. Y yo la pregunta que me he hecho, no me he comentado esto, es una pregunta directa. ¿Vosotros necesitaría un tutelaje para hacer su trabajo bien? Yo creo que estamos más acostumbrados a que se nos previsquen las cosas, a ese control que realmente él tiene que hacer lo mismo. Y eso, posiblemente lo que nos falta es más educación y menos prohibición, posiblemente nos falta más educación política, más transparencia, dejar que la gente participe más, y posiblemente los políticos, que en contra de hacer e invertir en servicios sociales, construísquen una piscina, como usted ha dicho, a la segunda legislatura estiguen en el carrer. No hace falta ninguna ley que controli lo que hay que hacer un político. Es ser ciudadanos que tienen que controlar, y uno mismo, como político, el que tiene que ser una persona honesta y no hacer esas cosas. Así que yo pienso que es una justificación, una manera de decir, pues bueno, al final d'assumir que la gente que estamos en los ayuntamientos están haciendo las cosas muy malamente, porque si necesitamos una ley superior, o un en superior, una diputación superior, que controli lo que estamos haciendo, mejor que agarraremos las maletas todos, se la ganaremos y venga la gente nueva. Porque es la prueba evidente de que estamos haciendo fatal. Gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Señora Noguera, es que me ve al pelo. Más transparencia no hay en esta ley, porque además se tienen que publicar los costos de los servicios. Y si un municipio está haciendo un servicio al triple que el mismo servicio del pueblo del costado, algo no funciona. Pero es que además se están garantiendo los servicios, porque si el municipio no se puede hacer, no se puede durar los básicos, se hará cargo de una otra institución, la Diputación, la Generalitat, quien sea, pero se garantizan los servicios, para que en todos los pueblos se puedan tener esos servicios mínimos. En cuanto a la rentabilidad, no se está hablando de que un servicio tenga que ser rentable, tiene que ser sostenible, que es diferente. Un poco también a conte de lo que dice el señor Conejero. Una biblioteca no va a ser rentable económicamente, no. Sostenible puede ser. Sostenible. Es decir, si se donen unos servicios a los pueblos adecuados, si se hace lo que se tiene que hacer en lugar de hacer otras cuestiones que no toquen, descuidar lo que se tiene que hacer, si se está haciendo mal la faena, en algún momento se tendrá que decir, no, señores, ustedes tienen que hacer bien la faena. Y para los que están haciendo bien la suya faena, no hay ningún problema. No hay una ley en la que, bueno, se dice que, mientras no se cumpla el objetivo de la estabilidad presupuestaria, de deute o la regla del gasto, no hay ningún problema. Usted puede dar todos los servicios que quiera. Mientras se ponga, usted mantiene. Mientras sean convenios, no habría ningún problema. Pero para aquellas personas, para aquellos municipios en los que no se cumpla la ley, para aquellos municipios en los que los costos de servicios siguen muy elevados, para aquellos municipios en los que las cosas no se estén haciendo bien y no se pueden cubrir esos servicios mínimos, por eso se está diciendo, si usted no lo puede hacer, lo hará otra administración, el ciudadano lo tiene que rebre de cualquier manera y si no lo hace usted, lo hará otra institución. Pero se tiene que hacer. Transparencia máxima, se limita los cargos en dedicación exclusiva, el personal eventual, se dice quién han de ser los costos máximos, se está controlando un poco que solo tiene que tener ese aporto a aquel que no lo cumplirá, a aquel que hace las cosas mal. Pero a aquel que hace las cosas bien, esta ley le viene muy bien, porque además será un reconocimiento externo que lo está haciendo muy bien, porque ninguna administración tendrá que venir. En cualquier caso, eso tampoco obliga, por ejemplo, a eliminar municipios, se incentiva, pero no se elimina, no afecta los servicios del 95% de los municipios, porque por una administración o por otra serán donados, es decir, solo que se vean cosas positives, más control, más fiscalización, sí, pero ninguno ha de tindre por aquellas cosas que se están fent bien. También me hace gracia dir que eso se vulnera la Constitución, pues si, pues tan fácil con presentar un recurso de anticonstitucionalidad y ya está, es decir, no es fácil, porque vamos, de momento está, y el Consejo, bueno, sí, le iba a echar a dir que el dictamen del Consejo de Estado en su página 29 dice que la reforma proyectada no determina per se una afección de la autonomía local de tal intensidad que puede implicar una vulneración de la garantía institucional. Por tanto, ya el Consejo de Estado está diciendo que no, de todas formas, ustedes vuelven a ir, son llores de ir, no hay ningún problema. Y, también, fijar dubtes sobre cuestiones, competencias en salud, pues, los competencias en salud, los municipios, pues, son poco reduídos, de todas formas, venen garantías, y venen especificadas, y además tienen un plazo de aplicación, no se ha hecho en la Lleuchera, además, se ha hecho por todos los organismos que tocaba y se ha tenido el consens, un consens muy más amplio del que en principio, si ustedes pensaban que se van a quedar a solas, no ha sido así. Yo creo que eso es dolor, por eso ven en esta situación. Nosotros lo tenemos muy claro, desde el primer día, en la comisión, ya dijeron que estábamos en contra. Hoy hemos presentado una semana a la totalidad, en la que ustedes están diciendo, literalmente, que vamos a carregar esta ley, y nosotros estamos diciendo, vamos a recortar esta ley. Trobar un punto intermitente ahí, señor Andrés, yo lo veo complicado. En cualquier caso, ahí la tiene usted, la puede votar, o la democracia es tan rica, que le permite a usted que se pueda ir y no votarla. Pero entiendo que una moción que dice que se la carregamos, y una otra que dice que la recortemos, un punto intermitente es complicado. Gracias. Lo que ha hecho usted, pensarlo rápidamente y debatirlo, me parece a mí que no, es prou complicado, eh? Si no, si no seguís previamente y se consensúa, es muy, muy complicado. Vamos a ver. Eh, positivo, yo no veo nada positivo. Porque realmente, eh, si el Ayuntamiento de Moncada, por ejemplo, eh, tiene deuda, y la Generalitat no paga lo que tiene que pagar, y el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento que está asumiendo ahora, en estos momentos, me quiere decir que si el Ayuntamiento de Moncada no lo puede prestar, la Generalitat lo va a pagar. Entonces, ¿por qué no está pagando la deuda que tiene con los ayuntamientos ahora? En fin, yo, mmm, lo que estamos proponiendo aquí, es que el Ayuntamiento de Moncada adopte un acuerdo en defensa de la autonomía local. Todos los partidos políticos, han estado de acuerdo en avanzar en la autonomía local, y en aumentar su financiación. Y ahora, llega este Gobierno del Partido Popular, y nos impone todo lo contrario. Se sigue desmantelando el estado de bienestar. Esta reforma es un ataque al municipalismo, una agresión a los servicios de proximidad, que creará sin duda desigualdades sociales, como he dicho antes, entre los ciudadanos y ciudadanas, que en función del municipio donde residan, serán tratados, golpeando con más fuerza a los más débiles y vulnerables, llevándoles a un mayor empobrecimiento y exclusión. ¿Por qué? Pues por la dificultad en el acceso a los servicios, que finalmente puede que tengan que ser prestados por empresas privadas. Por eso solicitamos que se adopte un acuerdo en defensa de la autonomía local. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues vamos a proceder a votar la moción, en primer lugar, y posteriormente la enmienda a la totalidad. Y, bueno, pues lo que prospere será. Entonces, bien. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Socialista? ¿Votos en contra? Bien. Pasamos ahora a la votación. Muchas gracias. Respeto a este grupo. Gracias. 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 Nosotros hemos ofrecido que se quedara la esmena a la totalidad, damunt de la taula, pero evidentemente, aún y solo que la otra moción. O sea, que las dos mociones se quedan damunt de la taula para intentar consensuar. El Grupo Socialista ha insistido en que volia que se votara, y por eso nosotros hemos mantido la nuestra. Hoy hauríamos estado dispuestos a dejarla damunt de la taula si el Grupo Socialista lo hubiera hecho. Como no lo ha hecho, por eso hemos llegado a esta situación. Simplemente quería aclarirlo. Nosotros no se ha ido del plenario, pero no la vamos a votar tampoco, porque no es la primera vez que nos hacemos lo mismo. Y yo pienso que si hay una moción, si hay una moción que esmena a la totalidad, pues se presenta, como se presenten todas las mociones, y ya está. Porque es que si no al final, en este caso por lo menos se ha podido votar esta primero, pero en los que hay otros casos no se ha podido votar ni la que duen primero. Se puede votar primero la esmena, y después la esmena, bueno, ya ha puesto así un cacao. Aleshores yo pienso que, por respetar el trabajo de los compañeros, pues se presenta así totalmente contraria, pues se presenta después una moción, como se presenten todas las mociones, pienso yo. O sea, no es cierto que eso se ha hecho nunca. El criterio que en este grupo, desde que estemos a hablar, es que siempre se votaría la moción y la esmena. No diga usted eso. Si usted no tiene memoria, pues rabo de panzas. Pero no diga que es así. Escucha, escuche, voy a hacer un criterio que la Junta de Portugal va a adoptar, y ese criterio continúa estante ahí, no diga eso. Es que no. Pero otra banda, mire usted lo que dice la ley, tanto el ROF como la ley de régimen local, que dice claramente que perfectamente se puede hacer una manera. Y el señor Jiménez la hace, y hasta ha demanado al grupo que podían dejarla. Si el recluto de constitucionalidad, que es para quedar bien en Carreferraz, pues si neate eso a presentarlo. Si no tienen aún el reclutamiento suficiente, el curso socialista, y porque sea va a ser ahora o que va a ser el mes que ve, no va a pasar absolutamente res. Bueno, votos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el señor Jiménez. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues queda aprobada la enmienda a la totalidad. Continuamos. Control y fiscalización de los órganos del gobierno, parte no-resolutiva, artículo 46.2. Sí, ya, pero como ustedes se han ido y no nos han respetado a nosotros el derecho a votar, pues nosotros seguimos con el Pleno. No. Mira, pero es que no es cuestión de pedir permiso. Yo no lo he dado. Se lo ha tomado usted. Yo no le da ningún permiso. Yo creo que... Es que yo creo que es una falta de respeto al resto de concejales. No, es una falta de respeto. Siempre que lo han hecho, lo han avisado y lo han dicho. Bien. Vamos a... Estamos en el punto número 13, señor Andrés, por favor. Señor alcalde... Señor Andrés... No, no es cuestión de orden. Estamos en el punto número 13. Percebido usted. Son las... Son las 23 y 17. Vamos a ver. Bueno, bien. Si usted tiene una moción para presentar, preséntela. Yo estoy diciendo que usted no puede pasar al punto 13 porque tenemos derecho a presentar mociones sin boche. Tal y como dijimos en la comisión, tal y como dijimos en la comisión en el punto, antes de pasar a la parte de control y fiscalización, todos los concejales de este Pleno, señor Jimeno, tenemos derecho a presentar mociones sin boche, las mismas que usted ignora como portavoz en las comisiones informativas. Presentamos una moción en la comisión informativa porque estábamos... Tres minutos, señora. Estábamos... Antes del día 8 de marzo presentamos un manifiesto en el que dice lo siguiente. Desde que en diciembre del 77, la Asamblea General de Naciones Unidas... Le doy muy deprisa porque el señor alcalde solamente me da tres minutos. Antes han estado hablando el timo que han querido. Adoptar la resolución del proclamado del día 8 de marzo como diente. Señor Andrés. Pero es una moción en boche. Vamos a ver. Tenemos que ratificar la urgencia de la introducción y no me permite... Es que el que modera el pelo soy yo, señor Andrés. A usted no le gusta. Vamos a ver. Estoy agradeciendo lo que marca la ley. Señor Andrés. No está en uso de la palabra. Déjeme hablar, por favor, encarecidamente. Tenemos que votar la urgencia de la inclusión o una inclusión en el punto del día. Entonces, tiene usted, le he dicho un minuto, dos minutos, tres minutos, para decir de que... Bueno, tres minutos, eh... Me deja usted hablar, por favor, para simplemente explicarnos la moción que va a presentar y posteriormente votaremos de la urgencia. Muchas gracias. Tres minutos me dejará hablar lo que yo considero, ¿no? A ver si es que tengo que también pedir permiso. Tres minutos. No, no. Me ha interrumpido usted. Desde que en diciembre del 97 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptara la resolución de proclamar el día 8 de marzo como día internacional de mujer, hemos homenajeado a muchas mujeres durante todos estos años. Por lo tanto, proponemos a este respecto, y dado que se acerca el día 8 de marzo, la siguiente propuesta de acuerdo, como me hará el día 8 de marzo. El compromiso de todas y todos los trabajos a común para evitar todo tipo de desigualdad a través de la institución que representamos, empezando por el total incorporación... Por favor, pero es una propuesta de acuerdo, que ya entendemos sobre usted lo que quiere hacer, procedamos a votar la urgencia y ya está. No te explico la propuesta de acuerdo, es que no la tiene preferentes. No, pero es que usted no tiene que dejar leer lo que yo quiera, no lo que usted quiera. Nosotros hemos entendido de verdad lo que usted pretende hacer. Vamos a votar la urgencia y a partir de ahí usted haga lo que crea oportuno. Es ya impresentable, que usted no me deja ni siquiera los tres minutos para poder presentar la urgencia. ¿Qué pasa? ¿Que no quiere que lea que estamos en cuenta de la ley de gobernador? Vamos a votar, por favor. Yo no voy a entrar en este tema. ¿Qué quiere? ¿Que no quiere que lea? Ya se votó en este pleno el tema de la propuesta del señor Raya. ¿Qué quiere que no lea? ¿Que respeten el derecho a decir que las mujeres? No, no estoy invitándome a respetar a nadie. Usted está hablando, mire usted, en la diputación en la cual usted mismo, una compañera de usted presentó esto... Y se nos dejó presentable. Porque esa institución es democrática. No, usted sabe que no es democrática con la que nos está tomando. Yo lo presenté en la comisión y tengo derecho a presentar una moción por vía de urgencia. Y usted no me lo está permitiendo. Vamos a proceder, por favor, a la votación del punto de la inclusión o una inclusión del punto que manifiesta la señora Andrés. Muy bien. Por favor, señor Andrés, le advierto el primer aviso. Por favor. Puede ser usted respetuosa con el resto y dar libertad a que puedan votar. Pero puede usted, por favor, hacer el favor de guardar silencio. Pues vamos a votar la inclusión o una inclusión en el pleno de la propuesta, que es el manifiesto, con motivo del día 8, del día de la mujer trabajadora, que presenta el grupo socialista. Votos a favor de la urgencia de la propuesta. Votos a favor de la urgencia. Perdón, pero es el Partido Socialista, Compromís y Escarra Unida. No, bien. No haya manifestado... Es que con hora de ir a hablar... Exactamente. Votos en contra... Muy bien. Muchas gracias. Yo también tengo una otra moción, Boche. Y esta moción pasa por urgencia, por la comisión de Hicenda, como pasa en todas. Y no se va a tener en cuenta, porque no se va... Por dos motivos. No se va a tener consideración de la urgencia. Después, por parte de la alcalde, ya se habían hecho unos trámites. Y no se va a dejar pasar la urgencia. Primero, yo pregaría... Ya sé que nosotros debemos de preguntar, pero... Tornaría a pregar lo que el grupo Compromís ve dient. Todos los plenarios, prácticamente. Y es que la decisión de hacer una moción de urgencia sigue algo objetivo. Nosotros nunca votamos en contra de cualquier urgencia del Partido Popular, o del Partido Socialista, o del Partido de Escarra Unida, que pasen por la comisión. De tal manera, demanaríamos que las mociones que nosotros entreguén por urgencia, siguen también aceptadas. En este caso, la moción de urgencia era por el arrancamiento escolar, por el arreglo escolar, que reduía en la Escola Vicente Trenco, una aula de educación infantil tres años. Y además de reducir una aula de educación infantil tres años, también doy a terme el despido, el acomiadamiento, o bueno, de dos mestres, o la supresión de dos mestres de la Escola Vicente Trenco. Señora Novera, ya ha explicado usted cuál es el objetivo. Además, es conocida por el regidor. Entonces, votemos la urgencia, y después, si prospera perfectamente, usted defensa la urgencia. Eso les acaba diciendo que, encara que l'alcalde ya ha hecho un papel que hay que aplicar al Consejo Escolar Municipal, de la misma manera que el alcalde está dando este suporte a la Escola Vicente Trenco, y nos gustaría que toda la corporación, por lo menos, se votara, para que cuanta más sucre y más dulce, es decir, si todos estamos de acuerdo con esto, y hay que evitar que también los partidos políticos, que estamos a favor de esta lucha, puedan tener voz y presencia. Muy bien. Nosotros hemos hecho, y yo he hecho lo que he tenido que hacer, igual que la concejala, en la defensa de nuestra responsabilidad pública, defender la enseñanza pública de nuestra ciudad. Votamos la urgencia de la instrucción de la moción, que ya se votó en comisión y que no prosperó. Entonces, ¿votos a favor de la misma, de la urgencia de la misma? Muy bien. ¿Votos en contra? Muchas gracias. ¿Hay alguna moción más que quieren presentar? Sí, sí, yo quiero presentar una también. Bueno, ya no se preocupe usted, a las 12 perfectamente, si no acaba usted, este alcalde levantará el pleno. Y si le preguntan, no se contestan. ¿Lo va a dar 35 minutos? No, no, si lo tengo. Yo le pido tres, los que no le va a dar a mi compañero. ...en las comisiones... Escúcheme ahora a mí, por favor. No, no me está escuchando porque me está interrumpiendo. Si usted no quiere hacer comisiones, no hagamos comisiones, no llevamos las mociones y hagamos un acuerdo. No por usted, por su portavoz, y el resto del portavoz, donde acordemos que las mociones vengan directamente al pleno. Y entonces, no se consensuarán, se votarán... Perdón, estoy hablando, estoy diciendo una situación general que creo que debía trasladarse, se debía trasladar a la junta de portavoces. Pero oiga, es que llevamos tres mociones en la parte de urgencia, por la mano de Dios. Es que me parece que es que no, este grupo jamás en cosas de urgencia ha mantenido. Una moción fue llevada en su momento a la comisión, y la comisión decidió claramente cuál era el posicionamiento, no entró ni punto. Aunque estamos totalmente de acuerdo con lo que dice la señora Noguera. Según la moción, ha habido tiempo de poder consensuarla con la concejala de la mujer, y aparte no ha habido ningún interés por hacerlo, y se trae al pleno. Y ya la tercera moción, que bueno, voy a ver cuál es la sorpresa. Por favor, no me gusta. No, es que... Simplemente que se engañan las dos mociones anteriores sin que han pasado por la comisión. Se comenta la del manifesto, y se va a comentar la del aliviesto, y aquí siempre se han hecho los manifiestos institucionales, y se han puesto de acuerdo todos los grupos. ¿Qué es lo que hicieron en la diputación? Simplemente a última hora el grupo socialista añadió una parte a ese manifiesto, y el grupo obrar lo votó en contra y mantuvo su manifiesto. Nada más. Independientemente de la explicación que ha volgut donar el boste, lo que ha dicho anteriormente no tengo coherencia, porque las dos han pasado por las comisiones, las dos. Ves, digame a favor o en contra, pero han pasado por comisión. La urgencia se ha aceptado en la comisión por parte de los participantes. Pues oiga, si democráticamente no se ha votado la urgencia, se prueba a ver si suena la pauta. La cosa no lleva nada, la democracia es para todo. Entonces, vamos a escuchar ahora la urgencia de la moción que presenté al grupo socialista. Tengo tres minutos, señor alcalde. Sí, gracias. Bien, por resumir, en la propuesta de acuerdo sería consideramos que el derecho a la igualdad debe inculcarse desde la infancia, siendo esta la única forma de conseguir que en un futuro los hombres y mujeres convivan de una manera igualitaria y solidaria, por lo que es necesario potenciar la coeducación en la escuela a través de todo nuestro sistema educativo. Solicitamos al Gobierno de España la retirada del anteproyecto de reforma de la ley de aborto anunciada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón por la agresión que supondría su obligación a los derechos de la mujer a ejercer libremente su maternidad y decidir... Señor concejal, esa moción se tuvo ya en el Pleno, la estuvimos leyendo, la estuvimos escuchando. Entonces, bueno, ¿usted está planteando una moción en contra del anteproyecto de ley sobre la ley del aborto? No. Entonces, votemos la urgencia de eso. No votemos de esa... Pues si decía elusión, yo, mire usted, lo lamento de verdad, lo lamento de... Ya, pero una cuestión, son tres minutos y la benevolencia del resto de grupos, y en este caso el Grupo Popular, que estamos escuchándolo pacientemente y tal. Entonces, yo creo que si usted va a presentar la moción ante el anteproyecto de ley de aborto, es una cosa, si usted lo que está haciendo es leer el manifiesto que su compañera no ha podido terminar de leer y jugar aquí al ratón y al gato. Es que esto no es para jugar. Si usted le da igual la hora, yo no, mire, yo no. Yo no. Yo tengo otras responsabilidades aparte de esto. ¿Entiende? Entonces, tengo mi familia y me gustaría compartir algún momento con él. Ya sé que usted le puede dar igual. A mí, no. Entonces, yo le pediría, por favor, que trabajemos sobre asuntos que tengan que ver con el municipio y que tengamos que resolver. Entonces, ¿va usted a presentar el manifiesto igual que la señora Andrés? Porque sería reiterativo y yo entiendo que manifestar dos veces la misma cuestión no tiene ningún sentido. Entonces, manifieste usted lo que quiere hacer, pero dígame lo que va a hacer. Para que votemos a la audiencia. ¿Cuánto tiempo tengo? Pero no me engañe, por favor. Falta de respeto que usted está haciendo. Muy bien. Pasamos el punto, señor concejal. No le acepto esa falta de respeto. Con todo el cariño del mundo, no es serio. Y yo lo lamento que usted quiera jugar al ratón y al gato. Yo no. Lo siento. Bien, pasamos. Si no quiere usted, auséntese del pleno y haga usted lo que quiera. Pero en el pleno no lo va a hacer. Yo lo lamento. Y de verdad, de usted no me parece ese talante normal. De verdad, absolutamente, con ese cachondeo y ese falta de respeto a doce concejales que están a este otro lado. No me parece. Bien, pasamos al punto, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía número 31 de 2014 al 104 de 2014, desde el 21 de enero hasta el 16 de febrero. El punto número 14, dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno de los días 8 y 20 de enero del 2014. Y ahora entramos en robos y preguntas. Había unas preguntas para contestar. ¿Alguien tiene que presentar alguna pregunta? ¿No? Sí, me va a presentar. Sí, me va a presentar. Bueno, pues entramos en precios y preguntas, señor Conejero. Gracias. Yo no portaba precios y preguntas porque pensaba que no andaba a contestar a la pregunta del plenario interior. Es que no sé si queden clares cuando fueran las preguntas. Bueno, en principio, voy a que refleje un poco la memoria. Es la señalética esta que tenemos en el nuestro municipio, de empresas privadas, Comenceu, Comprechample, la Escuela de las Cumbres, que señale el consumo. ¿Vale? Senyalen y fiquen, están invadiendo el sol público y volríamos saber, realmente, si paguen, si no paguen, si como paguen. Bueno, es la pregunta que van traslladar el plenario interior. No sé si es que igual, voy a pensar, a ver, que se les ha traspapelado la pregunta. Porque es que siempre ha hecho el mismo, a mí, no me contesto, o al mi grupo, no me contesto. Perdón? Bueno, en este caso yo le reconozco que no se le ha contestado, pero cuando se le ha contestado, se le contesta todo el día que tenemos ningún tipo de margina. No, pero, ya, de acuerdo, pero que mai se me contesten en forma, es a dir, se me contesta cuan se me contesta? Me demane disculpes y esta semana que ve se le contestará, esta alcaldía le contestaba. Vale, y me dicen ahí en la gaveteta, Isabel, gracias. Sí. Sí. No, yo simplemente pregarle que igual cuando yo tenga que menjar rabos de pances, usted se prengue alguna valeriana antes de venir al plenari. Porque tenemos derecho a hablar y nosotros, usted, derecho a estar interrumpiendo las nuestras intervenciones. Y pienso que de esa manera el plenari sería prou más tranquil, prou más agradable. De toda manera, le recordaré al plenari, pues no sé si a la secretaria o a que siga también, en el que nosotros estiguérem a punto de retirar una moción por este hábit que tenemos ustedes de entregar o de presentar mociones a la totalidad. Aleshores, si no sé aixina, no tendré cap problema en retirar lo que he dit, pero yo le puedo asegurar que este hecho ha pasado más de una vez en el nuestro grupo y desde luego no se va a resolver de esta manera. Porque de hecho estigué un buen rato hablando del tema y debatiendo cómo debería hacerlo. A la mujer del rabo de panza se lo tiene que prende usted. Yo no tengo ningún problema. Si vas a sentarme que lo llevo al rabo de panza yo le demano disculpas porque no era la meua sensación. Yo no me tengo que tocar a ninguna valeriana porque la vida toma valerianes. Por lo tanto, no soy adicto a esas pastillas ni a ese medicamento. No soy adicto. No sé, lo digo para que lo sape a usted. A mí de chico tema o en la media lo llevo al rabo de panza, pero bueno, yo de verdad, si lo ofens, de verdad, que lo llevo a la mente. Yo sé que usted hace cariño a la mea persona, y ahora estoy hablando yo, por favor, en la novera, y ahora me dirá que la interrumpís. Yo siempre le digo en cariño, y se lo digo en esta ocasión una vega más, que a mí me agrada muy bien que usted venga a corregirme. Cuando usted tenga la facultad de sentarse en este plenario y tener la responsabilidad de dirigir el plenario, de verdad, yo le garantizo a usted que ha sido muy salgador de posición y ha sido respetuoso. Y no le diré a usted cómo te hay que hacer el plenario, ni le diré a usted que cuando parles de algunas cosas que yo no compartís en usted, y son, por o algunas, las cosas que no compartís, que no fa a usted el pleno más agradable o menos agradable, yo la respete como a persona, como a rechidora y por el grupo y la gente que la vota y la que le representa. No haig a entrar en calificar o no calificar lo que usted puede pensar de cómo hago yo en esto. Yo le, a usted tengo toda la libertad de expresión que voy a tener, pero el que modera el plenario soy yo. Y lo ha seguido siempre a Ixina, y lo ha seguido yo, y lo es el su compañero en Bruxasot, y lo es el señor Valdoví, lo era el señor Valdoví en Sueca. Y mire, es que yo tengo que aprenderlo, es que esa Ixina es lo que marca la Lle y le podrá agradar más, le podrá agradar menos, pero de verdad que yo entén que usted vuelva a corregirme, pero de verdad que esa corrección no. Porte más tiempo que usted en política, creo que faig lo que tengo que hacer y lo que ha visto en otros, y creo que intente hacer lo mejor posible, me equivoque todos los días, pero no me dedicaré a corregir a usted y a decirle lo que fa, lo que me hace, porque yo entén que usted lo hace desde la generosidad de la dedicación política para el pobre de Moncá. Pero no le voy a decir si usted es antipática o simpática en un plenario, porque creo que no es un tema que importa al ciudadano ni es un tema de debate en este plenario. Y yo sí que aprofite antes para hacer un último ruego al señor Conejero. Mire usted, pero lo de antes, las insinuaciones, me salen mal no aclararles, y yo parlo en el meu grupo y usted es de acuerdo que mis compañeros estarán de acuerdo. Mire usted, yo lo único que le digo a usted es que usted estaba la otra día en un grupo y a nosotros se nos insulta, concretamente a mí, déjeme hablar un momento y luego yo a usted diga, es decir, es un prec, es un prec, se nos insulta, se nos llama Lladres, Lladres, usted estaba en ese grupo allí, se nos llama Fis de lo que usted sabe, y mamare, yo que sabe, es a Déu no a fer res de eso, y a la guillotina, al patíbulo y entre otras paraules. A la hoguera, eso es... Entonces yo, con todo el respete, es que eso no es democracia. Vosté tiene todo el derecho de decir lo que cregan en la vía pública, de manifestarse en las pancartas que usted buigen con buigen, pero respetante a las personas. Yo a usted mai le llamaré lladre, ni a usted le diré que es un fi de no sé qué, ni absolutamente res de eso. Entonces yo le demano el matiz respete. Si usted no estaba a favor de las personas que estaban... Y tenemos una grabación, ¿eh? Se la ponen a enseñar la grabación. Y aún estaba usted, vamos, estaba allí, pues yo lo que faig es que me desplace del puesto, pero así n'hi ha rechidors que se ofenguen por la forma y el trato que un rechidor de la Junta Vendemonca va a amparar. Porque yo creo que eso no es democracia, eso es faltar el respete a las personas. Y yo creo que uno puede decir lo que buiga, con buiga, pero respetando a las personas. Y eso creen que es básico. Y yo creo que no estigue bé que usted estigui allí y reconsa la actitud de unas personas que no tenían rao democrática para dir eso. Entonces, simplemente, porque no es rao democrática, caballero, porque no, porque la democracia no es dirle a ninguno fide, no sé qué, ni el lladre. No, eso no es democrático. No es democrático. No es democrático. No es democrático. ¿Qué acorde usted? A mí me gustaba de haber unos por la semana pasada. Me decías que no entran a las... Vale, usted... Cuando en Franco me entraba. Muy bien, pues muy bien. Pues yo con Franco no vivía, no sé yo cómo vivía usted en Franco. Pero voy a decir... Y casi. Vale. Bueno. Simplemente es eso. No tenéis más de acritud en ese tema, pero lógicamente, decían una serie de personas, el meu compañero, el portaveu y yo, que sentírenme, bueno, y a tres compañeros que estaban en... Y nos hubiera agradat que usted en las redes sociales sabiera decir que no se identificaba en esas paraules. Porque yo no me identificaré cuando usted se les diga. No os me identificaré porque cree que no es lo justo. Simplemente. Y por eso estén en esta acritud. Mientras usted mantenga esa actitud, pues haremos a mantener nosotros una actitud de ese tipo y ya está. Pero ya... Pero ya... Pero ya... Pero ya... No tiene usted el uso de la palabra. Lo siento. Yo le respeto, pero usted no... Que no tiene el uso de la palabra. Por favor. Por favor. Por favor. Que no tiene usted el uso de la palabra. Por favor. Quiere usted... Es que no tiene usted. No puede usted hablar. Este señor... ...dejado. Viene todos los plenos. Y creo que... Pero sí. Está bien. Sí. Una benevolencia y otra vez. Bueno, sí. Sí, señor presidente. Año Abre. Como va a parlarte el compañero, y sí, señor Estadamón Costat, que yo estiga manifestarme con Beadi y la compañera anteriormente, por una cosa, situación, demanda, ley, el que siga, y alguien diga insult o insulte, no significa que yo estiga insultando. Ese es la primera. Y después, presente usted todos los vídeos que voy a, donde yo diga algún... Porque es imposible. Yo podría estar personalmente, pero yo a la boca le voy a decir, no puedo decir que yo he dicho, ese es barbaridad, porque eso son barbaridad. Y yo puedo estar manifestarme, yo puedo estar manifestarme en ciertas personas, pero sí ser ciertas personas, por lo que siga, varen a decir, o sea, insultaren, pues que insultaren, pero a mí no se me puede fijar, y se me puede decir cosas, que yo no he dicho por la moya boca, es que no puede haber mal en la vida ningún vídeo ni ningún garbamento, porque es que no, no puede ser. Por eso le estoy diciendo que no, no, no puede. Yo puedo estar al costado del pueblo manifestarme en ciertas situaciones, pero yo no he dicho ningún insult cap a ninguno, cap a ninguno. A més, yo creo que a día de hoy, creo que no he insultado, conforme usted ha dicho, nunca, a ninguno, pero ni a la oposición, ni al compañero, ni a ninguno, ni al pobre, mai, es que no se me pasaría mai a la vida. Gracias. Si yo era un prec, y es la meva opinión, o sea, que no estoy imposant de ver, yo le dic que es la meva opinión, y yo no me fico al costado de una persona, ni avale formas de actuar, que insulten a personas, pues yo, si eso, perdón, si el tele País Democrático, a mí no. Es que no es avalar, es manifestarse. A la campaña de compromiso de País Democrático, a mí no. Yo no me fico, no es Estado. No es avalar, pero yo no me fico allí, pero yo no me fico allí, cuando se insulta una persona, no me alineen esas personas, simplemente ha dicho eso. Yo le digo que simplemente, no me alineen personas, que facen eso. Pero señor Presidente, no es, a la hora, yo, se manifesta el mongrú, simplemente, y del mongrú, ningún, ningún, va a decir ningún insulto, capa, el equipo de volar, ningún, y no lo pueden demostrar, y no lo pueden demostrar, señor Medire, no lo pueden demostrar. Yo quería hacer un ruego que se tuviera en cuenta, porque hay una persona que se ha quejado, es una persona mayor, que va a hacer actividad de gimnasia, en el centro de jubilados, y al parecer se queja de que la profesora ha faltado en varias ocasiones, a dar las clases, no sé, yo transmito lo que, lo que me han dicho, eso por un lado, y por otro, que se tenga en cuenta el mantenimiento del centro, porque los toldos, parece ser que de arriba del bar, donde hay un aula, donde se hacen actividades, al igual que la limpieza, también se ha quejado, y de la puerta, de la entrada, o sea, los desperfectos, entonces, pues rogaría a ver si se podía tener un poco en cuenta esto, y subsanarlo. Y luego también comentar que en una comisión, Inma de Niño estuvo comentando que lo de las becas de libros, de servicios sociales a los niños, yo le dije que si se iban a cubrir esas becas, me dijo que sí, que los niños que estaban en servicios sociales, las familias, que no se iba a quedar ningún niño sin becas, del IBE, bueno, becas, se le iba a pagar por parte del ayuntamiento, si la consellería no las pagaba. No me llegó ninguna información, bueno, yo pregunté si se van a cubrir, tampoco le pedí que me dijera cuántos, pero sí se lo dije a Manolo Rico, porque usted no estaba en la comisión, y él pues no me lo mandaba, y se lo volví a insistir en la anterior comisión, y me dijo que eso era servicios sociales, que se lo había comunicado, pero hasta la fecha no sé cuántos niños se han becado, o se ha pagado desde servicios sociales, por parte del ayuntamiento, los libros escolares. Simplemente es eso. Vale. Sí. Espera un segundo, Feli, por favor. Yo quisiera decirle que en el anterior pleno solicité información respecto a TECMA, y me dijo que en una semana, el señor alcalde me contestó respecto a las facturas que estábamos comentando, de que se habían pagado por parte de TECMA, y yo calculo que en una semana que viene se reunirán para emitir un informe, y después se nos reuniría en una comisión para dar unas explicaciones. Ha pasado un mes y no sabemos nada de este asunto. En el anterior pleno también solicité que se me dijeran cuántas asociaciones y cuáles habían recibido en subvención en el año 2011, 2012 y 2013. Me han contestado que todavía siguen pensando, siguen buscando la información. Yo le haría aquí un ruego al señor alcalde para tal y como me dijo en el pleno, que no me preocupara que se hará lo que se marque por la ley, pues el plazo es de un mes. Y ha pasado un mes, yo creo que buscar esto es algo bastante sencillo aquí en el ayuntamiento y no se me ha dado ningún tipo de explicación. Después, también dije, por favor, si me informara de cuántas personas habían solicitado algún tipo de ayuda para prótesis, pagos de medicamentos, pagos de cuotas a los centros de discapacitados, etc. Durante el año 2013, se me dijo que se me facilitaría, que no me preocupara, y me vuelven a contestar diciéndome que miro las actas de Junta de Gobierno. En las actas de Junta de Gobierno se ven las resoluciones, no las solicitudes. Es un error de criterio de la señora concejala. Yo pregunté solicitudes, no resoluciones. Entonces, le rogaría que, por favor, a la mayor brevedad, dado que existe un mes, y dado que este ayuntamiento tiene que estar sometido a las reglas democráticas, pues le solicitaría que, por favor, cumplieran y nos dieran la información que solicité tal y como está prevista en la armativa. Gracias. Feli. Buenas noches a todos y a todas. Sí, bueno, en nombre del Grupo Socialista tenemos un preg en el sentido de que el Partido Socialista ha organizado esta semana una charla sobre y en contra de la ley de la ley de la bordo también del señor Gallardón. Demanar a mentir si informa el fe de fer-ho en el salón Iturbi. Ah, orquesta, perdón. Orquesta, sí, bueno. No sé, bueno, no ha sido bueno el palado. Bueno, y la vencerte es que no nos hemos contestado como pasaron cerca de dos semanas, hablo de memoria, bueno, pues, matos ferem els folletins conforme tenien que fer-los en l'hora, el día y a un era. Y ara mateix, pues, no poden fer-ho allí. Tenen que fer-ho en la nostra sede que, claro, están limitados en cuanto a la entrada de la gente. Nos agradaría que si es así, si lo hacemos 15 días de antenación se nos diguera sí o no y así nos hemos dado y ya sabríamos a qué atendremos. ¿Vale? Nos ha pasado y, claro, no es agradable. Y un otro prequetín que es a la nueva presidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Que Moncada, bueno, se adhería a la a la Xenia 21 en el año 2000, ¿vale? y es un tema muy importante y nos agradaría que en contra de hacer esta comisión de dos en dos años o de dos a tres años pues que fuera con todas las comisiones. Y ya se lo robo. En cuanto a la comisión se va a ir reuniendo con regularidad, por lo tanto, preocupa que la agenda 21 los temas que tengan que hacer se van a portar en regularidad y si es la voluntad me costa de la conceder. Sí, señora. Sí, a través de la comisión que la intención era de convocar la comisión con regularidad puesto que tampoco anteriormente se convocaba así, o sea, que no era una cuestión solamente de forma puntual. Es que anteriormente no sé a qué se refiere anteriormente de anteriormente de cuando anteriormente si estamos adheridos a una agenda le cuento lo mismo que le comenté la comisión anteriormente me refiero a cuando la comisión se convocaban cuando se convocaban mi sentir mi sentir y lo trasladé en la comisión es que las comisiones de desarrollo sostenible se convoque regularmente. Señora concejala, yo llevo cerca de dos legislaturas no es que esto no es de ahora nuevo ya es que está nido es un priego pero es que resulta ser que no acabamos nunca. Ya, bueno, yo solamente manifestar es un ruego es que resulta ser que la anterior legislatura se hizo que yo recuerde tres veces y hablo de memoria en cuatro años ya la llevamos cerca estamos agotando ya la legislatura y hemos hecho dos nada más. Sí, yo simplemente por contestar al señor Andrés el documento no se lo he podido dar y lo he dicho anteriormente no sé si es que no me ha escuchado usted o no me ha querido escuchar pero le he dicho simplemente que estoy esperando que la empresa Telma y así me consta por parte del señor Aigo que es quien está llevando este tema no nos ha traído las boletas de los aportes correspondientes al vertedero o a la planta de tratamiento correspondiente. Mientras yo no tenga esa información difícilmente puedo efectuar el cierre de la comisión y el pase de toda esa documentación ellos son los más perjudicados porque mientras eso no está pues no están cobrando entonces pues por eso le he dicho que cuando lo tenga se lo traeré ¿vale? Bueno, pues muchas gracias se levanta la sesión